mis amigos qué tal cómo están sean bienvenidos a un caminando a locatracho el día de hoy me encuentro aquí en la 14 calle y vamos en dirección a salir a la sexta avenida en el barrio el calvario y vean ustedes mis amigos la gran cantidad de personas que se han apostado para venir a ejercer su derecho su obligación como ciudadanos de venir a ejercer el sufragio de venir a votar para elegir a nuestras nuevas autoridades y vean ustedes que esta fila enorme prácticamente da la vuelta completa aquí estamos ya en la sexta avenida de comayabuela bastante cerca de vanadeza para que se hagan para que se ubiquen más o menos y estamos cerca o mejor dicho el centro de votación de aquí de com de comayabuela en esta parte del barrio el calvario parte de viadela también barrio lepira es en este centro educativo de educación básica que se llama josé santos guardiola y vean ustedes mis amigos hondureños desde muy hora bien temprana se han apostado como les platicaba y han venido aquí a hacer esta fila tempranito para poder votar así está la situación mis hermanos así está la situación a pesar de todo lo que se había dicho en redes sociales de que van a ver manifestaciones que van a ver tomas de carreteras gente loca quemando llantas por todas partes y vean ustedes lo que hay es una gran fiesta cívica estamos en una gran fiesta así como lo pueden ver ustedes y vean la gran cantidad de personas que está haciendo esta gran fila a pesar del sol una mañana bastante fresca como pueden apreciar ustedes en las tomas y haya un cielo espectacular bastante bonito el día para venir a votar todo el mundo vino bien tempranito mis amigos a votar y vamos a seguir haciendo historia porque nosotros no marcamos en esas casillas que debemos de marcar pues alguien más lo puede venir a hacer por nosotros así que si usted no ha votado véngase vamos a ir a otro lugar de aquí siempre ahora nos encontramos siempre aquí van a ver ustedes allá al fondo la escuela del tabernáculo perdón de la iglesia del tabernáculo a la par tenemos la escuela o centro básico de educación básica josé santo guardiola déjenme decirles pues que hay una gran cantidad de personas que desde horas muy tempranas alguien por aquí me comentaba de que había venido desde las seis de la mañana hacer la fila pero que nadie estaba estaba la gente haciendo fila pero que no habían venido las personas encargadas de abrir la escuela y por eso se han tardado un poco en adelantar o de darle paso a las personas para que pudieran votar así está el ambiente por acá mis amigos de su comentario que les parece este bonito momento que estamos viviendo los hondureños que ojalá pues siga la fiesta que ojalá pues la tranquilidad la armonía siga prevaleciendo a lo largo de la jornada electoral que estamos viviendo los catrachos los hondureños así que un saludo enorme también a los hondureños que fuera de nuestro país también están ejerciendo el sufragio y que están votando así está mis amigos el ambiente electoral en esta zona de comayabuela aquí en el barrio el calvario cerca de pilladela cerca de vanadeza y donde alguna vez funcionó el anexo del banco central de honduras así que continuamos entonces en este recorrido a pie de caminando a tracho en esta edición electoral 2021 así que les invito a mis amigos para que dejen su comentario en la parte de abajo y pues vean ustedes nada que ver con lo que ayer se estaba diciendo durante todas las semanas se estuvo diciendo de que iban a haber desórdenes saqueos y muchas muchas empresas hasta pusieron láminas en sus puertas en sus vitrales para resguardarse de todo lo que se pueda venir así que nos vamos a trasladar a otra parte a otro lugar para ver cómo está la situación y el ambiente que se vive en este proceso electoral bueno amigos míos ahora nos encontramos aquí en la colonia centroamericana a unos cuantos minutitos donde andamos hace un rato y estamos caminando por la calle principal venimos prácticamente por el barrio rodríguez aquí siempre en comayabuela bastante cerca de donde andábamos allá por la escuela josé santo guardiola en el barrio el calvario y aquí si ya nos encontramos como les platicaba en la colonia centroamericana y vamos a ver cómo está la situación por esta parte de comayabuela vamos a ir también a otros lugares emblemáticos de comayabuela y tebucigalpa pero el día de hoy vamos a ver cómo está también la situación aquí en este centro educativo que creo que también se llama la escuela lleva el mismo nombre de la de la colonia la escuela centroamericana y miren ustedes absolutamente tranquilo hay una serenidad hay un ambiente festivo que se respira dentro de este centro educativo donde las personas hacen su fila se buscan en los listados van entran hacen lo que tienen que hacer como deber patriótico de cada ciudadano que tenemos arriba de los 18 años y que podemos ya ejercer el sufragio así está la situación mis amigos espero poderles llevar más impresiones de lo que está sucediendo en otras partes de la ciudad esto es todo de mi parte y será hasta un próximo recorrido de caminando a lo catracho deja tu comentario dale me gusta y comparte este vídeo